¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Hoy les traigo este maquillaje en tono verde olivo Bueno, ya me habían estado pidiendo un maquillaje en verde olivo, así que vamos a estar usando primero la paleta de Huda Vamos a tomar este color que siempre utilizo de transición y vamos a aplicar también una cinta para que nos ayude a realizar lo que viene a ser el delineado luego Luego vamos a utilizar lo que viene a ser el corrector para formar el cut crease Este es como que marcado, no es difuminado, super difuminado porque ahí se nota el verdecito En esta ocasión voy a estar utilizando la paleta de Lourdes y en esta paleta lleva un color verde oscuro Bueno, esta sombra la voy a estar aplicando con una brocha más chiquita y más chata El color sí me pareció fuera de lo común, o sea, no utilizo, mejor dicho, estas sombras Así que, bueno, me gustó utilizar una sombra diferente Y la vamos a aplicar a toquecitos Luego de aplicar la sombra verde vamos a utilizar un poco un tono más oscuro Y lo vamos a pasar alrededor de la sombra verde Luego voy a utilizar un poquito más de la sombra verde Y vamos a tratar de difuminar solamente un poco ¡Gracias! 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 Bueno, luego de pasar ya colores marrones Vamos a utilizar este iluminador como delineador La verdad, estos son bien bonitos y me gustó este color verde Así que decidí hacerle un delineado delgado pero que luzca bonito Y vamos a hacer este delineado Vamos a pasar como dos capitas y vamos a dejar que seque Aunque la verdad seca bien rápido Pero me agradó esta combinación de color Luego vamos a utilizar una sombra crema Y la vamos a poner lo que es en el hueso de la ceja Retiramos la cinta Y ya tenemos pues nuestro delineado perfecto Ahora vamos a utilizar este delineador que es como un verde clarito Y lo voy a aplicar solamente en la colita Nada más Esto lo hago para que resalte nada más esa parte de afuera Ok, solamente que ahí se me manchó la pestaña Pero es un delineador la verdad que es contra el agua Así que tengo que tener cuidado al mancharme las pestañas Ahora pasaremos máscara Luego también pasaré lápiz negro o marrón El que tengan ahí ustedes a la mano Ahora de esta paleta de Lour Vamos a usar este color oscuro Que es un poco satinado Y lo vamos a aplicar debajo de los ojos Y la verdad si se veía bonito este color Luego las pestañas son de Shop Lady Lashes Se llaman Tusty Creo algo así Y son unas pestañas que la verdad son muy livianas Eso es lo bueno de esa marca Que tiene pestañas bien livianitas Pero bonitas Hay algunas que si O sea en esa cajita vienen como que pestañas De los dos tipos De la más como que natural Y la otra que es un poco más dramática Luego vamos a utilizar un poco de polvo translúcido Para sellar Vamos a hacer también lo que viene a ser nuestro contorno Chicas ustedes saben cual es lo que utilizo yo Los productos Vamos a darle color a nuestras mejillas Y luego pasamos con el iluminador de Huda Y vamos a aplicar pues el iluminador Vamos a combinar estos dos colores Con la brochita pues de Do Color También aplicaré un poco de este color lo que es en el hueso de la ceja Para que se vea como que más iluminada Y también voy a estar aplicando lo que es en el lagrimal Bueno en el caso de que ustedes gusten claro Puedes aplicar un poquito con una brocha pequeñita Ahora el labial se llama Mortiferous Es de la Splash Es un labial marrón Que bueno la verdad que hice variarlo Y ponerle un labial oscuro en esta ocasión Y es un labial muy bonito La verdad que no sé mucho de utilizar estos colores Ya que hace que mis labios se vean más volutuosos Y a veces no me agrada mucho Pero bueno espero que les haya gustado Este ha sido el resultado del maquillaje Y bueno nos vemos hasta la próxima chicas Gracias por verme Gracias por la paciencia Y bueno cualquier petición me lo puedes dejar aquí abajo en comentarios No te olvides regalame un dedito arriba si te gustó Bye bye chicas Gracias por ver el video